El Espíritu Santo Viste lo que dió el cabecero, que el pueblo se le vino a colestar, dice que es cierto, ¿no? El pueblo cambió el mundo. Cada vez el pueblo hacía la dificultad que se le ponía el lugar. Cada vez, por el tiempo, no puede tomar la vida sin la misma madre. Se dice que es un marido, que es un marido, que es un marido, que es un marido, que es un marido. Se dice que es un marido, que es un marido, que es un marido, que es un marido, que es un marido. Gracias.